Me he cansado, saber que no eres para mí Te sigo malo, tú no has dotado En mi galocha, escondido, sin un niño Y me diría, siempre ha mirado Y mi padre, mi hija, está conmigo En mi casa, en mi casa, en mi casa Se va a partir de adentrar En mi casa, en mi casa, en mi casa De un lluvias columnas En mi casa, en mi casa, en mi casa Dijo de esta rejiente, en mi casa Soyающa en mi casa, en mi casa Y me diría, siempre ha mirado En mi casa, en mi casa Y mi te divino, siempre ha mirado Sandal mi casa Sandal mi casa Y me dice Prueba la de Gracias por ver el video.